Proceso digestivo Ya he comido mi sopa de gravos, mi pan de munición, pan con sarazas Ya tragué mi ración de raíces y venenos Y mastiqué juiciosamente todo lo que pusiste en mi plato Mira que buena soy, ya me he comido todo Por mi garganta en sangre comienza ya a subir Un borbotón de palabras hinchadas Ello es que el bien eterno No presentimos en edad temprana Por propia inspiración, sino aceptando De nuestra madre, madre, la fe pura Que es ahora, es pendiente de los dioses Angustia de saber sobre el fondo de las tierras Soporte un sol penitente que se burla de nuestra pálida